Nosotros estamos trabajando permanentemente, ahora agarrando la coordinación nuevamente con el cargo de efectivo y poniéndolo de posición de toda la ciudad para empezar a hacer lo que veníamos haciendo, que es lo arreglo calle Tierra, cordón cuneta y casualmente en este momento estamos intercediendo en la avenida Las Américas donde estaba lo que es el corzódromo, donde va a haber el 11 o el 10 de noviembre una carrera de bicicleta, estamos abriendo la avenida para que pueda haber una pista para ese día y estamos trabajando casi al oeste de la ciudad, en la calle Río Segundo, Río Negro, todo ese sector donde van a haber las elecciones que están haciendo las calles de tierra y así sucesivamente vamos a ir arreglando todo lo que estamos arreglando hasta el momento y así como también bacheo, tomada de punta, todo lo que está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y vamos a empezar a revisar lo que las viviendas, todo aquello que corresponde hoy a la coordinación general. Toda la ciudad realmente vieja, nueva, necesita bachar. Yo por ahí soy un consejero de que el pavimento caliente no me interesa, nunca me interesó, sí, el hormigón que es más efectivo porque caliente es sabido que cada vez que uno tiene que bachar, arreglamos ese bache pero se va rompiendo más adelante porque le empieza a ingresar el agua y para mí no es eficiente y hay una diferencia muy poca de costo en lo que es hormigón y en lo que es pavimento negro. ¿Hacen algo con el presupuesto como para afrontar este tipo de reparaciones? Se cuenta, estamos trabajando con el Fondo de Obras Públicas, estamos haciendo todo lo que es, ustedes saben que hubo una inversión de casi 470 mil pesos en lo que es bache de Emos, también hubo algo parecido en lo que es bache normales que se realizan por el incremento o por el tiempo de aquellos baches, estamos trabajando, vamos a interceder también el cordón con ETA en estos días en lo que hay en Villa de Alcalde, en lo que es la calle, como se llama esta calle, que siempre es la Guardia Nacional, estamos por alargar, casualmente no sé si mañana o pasado, estamos ya poniendo ahí las máquinas para empezar a hacer lo que es la primera cuadra de Colón con ETA por administración.